Sí, sí, la verdad que sí, llegó el día y estamos súper felices, están todos recontentos. Es un gran desafío porque muchos de ellos es la primera vez que salen de casa solos y bueno, nada menos que a Buenos Aires, ¿no? Y varios días. Bueno, sabemos que en este caso Silvina Escudero va a representar justamente el sueño por los chicos. ¿Hablaron con ella? ¿Estuvieron en contacto para verse mañana? Sí, bueno, Silvina desde el día que se enteró nos empezó a mandar audios, ha estado haciendo publicaciones en su Instagram, así que sí, obviamente esperando que nos reciba y esperar a estar con ella. Sí, nada, estoy más feliz que cuando me fui de viaje egresado, chicos, la verdad. Realmente, bueno, hace dos años cuando Lucía nos contaba de esto, nosotros decíamos ¡Ay, estás tan loca, mi amor! Pero bueno, hoy esto nos ha cambiado la vida a muchos. Realmente para mí es un placer acompañar a los chicos, vengo nada más que de acompañante y nada, para ponerle la mejor onda a esta posibilidad que tienen y que realmente no vamos a desaprovechar. Sería como una especie de coordinadora, ¿no? Del viaje... Sí, yo voy a ser la coordinadora. Ponele, ponele, sí, sí. Sí, uno colabora en un granito de arena porque la verdad que lo que hace Lucía es maravilloso. Acompañar a los chicos en esto para mí es muy importante porque verles la alegría y bueno, esto que explica Lu, que es muy importante para el proyecto mismo de ellos, ¿no? Que puedan independizarse, que puedan viajar, salir de Carlos Paz y bueno, pedirles simplemente que apoyen el sueño, que se conozca porque la verdad que es enorme el trabajo que hace el albergo y bueno, pedirles eso, el apoyo fundamental que acompañen a Lucía en este camino y a los chicos que la verdad que se lo merecen. ¿Vas a viajar en alguna oportunidad a Buenos Aires también, si esto sigue? Mañana. ¿Vas con los chicos también? No viajo hoy porque bueno, no quiero dejar a mi nena que es chiquita, pero mañana voy a viajar para acompañarla, así que una alegría. Me voy de viaje de estudio con Roxana. Sí, muy contentos estamos, estamos muy felices. Bueno, ¿cómo esperan vivir el día de mañana, no? Estar en el estudio con Marcelo, con el sueño, no? Estamos ansiosos. Sí, uno le ocupa todo esto. Es hermoso. Es hermoso. ¿Alguna vez habían tenido la oportunidad de ir a Buenos Aires o cómo lo tomaron cuando llegaron? Sí, ya fuimos a los estudios de Tinelli. Ellos acompañaron el año pasado. Así que bueno, ahora prepararse para viajar. Sí, estamos muchachos. Estamos muchachos y contentos. No, 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 no.